En el entorno de su familia, que había en la sangre, ¿qué hace que su hermano, su papá y usted sean ilustradores en diferentes facetas? Híjoles, qué buena pregunta. No tengo ni idea. Yo creo que lo que nos gusta, y yo creo que es un rasgo de la familia ampliada, nos gusta contar un cuento o oír un buen cuento. Cada quien con sus facultades y con sus capacidades, yo creo, ha tratado de hacer eso. Pero sí, yo creo que una de las cosas más importantes que había en la casa, o con más prestigio que había en la casa, era contar un buen cuento. Gonzalo, ¿y qué ventajas y desventajas es vivir al lado de un genio como Gabriel García Márquez, que usted tuvo a diferenciar a los demás? Bueno, yo creo que solo ventajas. Las desventajas tienen que ver con la propia inexperiencia de uno, o con actitudes que pueden tener terceras personas. Pero bueno, digamos que todos tenemos asuntos con nuestras familias, y los García no somos excepción. Al final de cuentas, pues uno hace recuentos, y yo creo que realmente solo ha habido ventajas. Y con respecto al trabajo que usted hace, ¿cómo fue ese cambio? ¿En qué momento de su vida lo hizo? ¿Y qué fue mejor? ¿Cómo hacía su trabajo antes o cómo lo hace ahora? Bueno, yo sigo trabajando mucho a mano. Trato de enlazar mi trabajo con compañeros, colegas, generalmente más jóvenes que yo, que entienden mejor la programación y el trabajo con computadoras. Todo esto realmente en lo que es el trabajo físico, el trabajo laborioso de diseñar fuentes tipográficas. A mí me gusta trabajar a mano, todo el tiempo estoy dibujando, aquí mismo he estado dibujando todo el tiempo, y bueno, digamos que en eso soy un poco a la antigua. Pero reconozco que es muy, muy importante tener una buena formación en diseño con computadoras. ¿Y qué artefactos utiliza usted actualmente? ¿Un iPad? Utilizo lápiz, papel, goma, y sí, y una computadora con, bueno, con los programas que utilizan todos los que se enseñan en las escuelas, todo, no quiero hacer un anuncio aquí, pero bueno, con los programas convencionales de diseño por computadora. ¿Usted y sus contemporáneos qué espera de nosotros los que estamos a meses de salir a una vida profesional y más los que estamos estudiando algo con respecto a las ciencias humanas? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer mejor que ustedes? Bueno, yo creo que trabajo y sobre todo rigor. Yo creo que lo que es muy importante es trabajar con rigor, trabajar mucho y no estar satisfecho con lo primero que hace uno. Ahora en este conversatorio estuvimos viendo cómo Gabo no se conformaba, bueno, rara vez se conformaba con la primera versión de una obra, ¿no? Vimos cómo de algunos cuentos de esa época, donde era joven, 20, 22 años, hacía versiones y versiones y versiones y a veces ni salía el producto final, ni siquiera se publicaba. Yo creo que eso, rigor, ética, también se ha hablado mucho en este encuentro de ética. Sí, esas son las palabras y los términos con los que se refería Gabo cotidianamente a su trabajo. Hola, soy Gonzalo García Barcha y le mando un saludo a la Universidad de La Sabana. Muchas gracias.